¡Gracias por ver el video! Y no hay que venirse abajo. ¿Dónde ha estado el éxito del San Antonio? ¿Qué es lo que ha sido más difícil para contrarrestar el juego? No le hemos dejado tocar mucho al jugador con balón largo y dos balones largos que han salido bien han tenido la posición marcada. Un rebote, el primer gol de un rebalón, pero bueno, tampoco hay que lamentarse, ya está. El entrenador pedía orden, 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 orden. Eso ha sido toda la semana, ¿no? El recordarles que el orden es el... Sí, hemos visto que con el orden ellos no hacían sus juegos, no grababan ocasiones, pero bueno, no ha quedado... Y por último, ¿cómo te has encontrado tú en el campo, tú personalmente? Bien, bien. Físicamente encuentro bien. Acabo de salir de una lesión, una pequeña lesión y me encuentro bien, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.